Ya en horas de la tarde, en 18 horas aproximadamente, se procede al secuestro de una motocicleta. Ese día, personal policial de motoristas, junto a la patrulla de bici policías, que realizan permanentemente tareas de prevención en ambas ciudades, se encontraban en Avenida Olascoaga y Di Paolo, y proceden a identificar a una persona que iba en motocicleta, que a la cortina presencia policial quiso evitar encontrarse con los efectivos. Por este motivo, toma por otra calle. No obstante ello, a 100 metros es demorado. Se lo identifica, es un hombre de 22 años, que iba junto a otro sujeto de 19 años, que son conocidos del ambiente delictivo. El conductor carecía de toda documentación para el circular, y tampoco tenía ninguna documentación del ciclomotor, que es una motocicleta chilera 110, en la que él circulaba. Por este motivo, se labran las multas correspondientes, para que estas personas respondan ante el jugado de faltas, para recuperar su ciclomotor.